¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Camaná, mi nombre es Nathalie, por si ustedes aún no me conocen y el día de hoy les voy a presentar el haul del ciclo número 1 del año 2020 de la marca de Natura donde les voy a estar mostrando algunos pedidos que me han hecho algunos clientes y también por allí les voy a estar mostrando un pedido que me hice yo para poder mostrárselos a ustedes así que espero que si ustedes son nuevos por acá, por este canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y si es que ustedes ya están suscritos a este canal, pues les invito a que vean este video hasta el final porque sé que les va a encantar así que bueno, pues sin mucho más preámbulo, vamos a empezar para iniciar entonces les voy a mostrar un pedido que me realizó mi madrina un besito para ti madrina, te quiero mucho bien, me lo realizó ella en base a que, bueno, como les mostré en el haul pasado si ustedes aún no han visto este haul, se los voy a dejar por allí, en la parte de arriba el enlace pues sale una nueva línea de cuidado de cabello dicha línea se llama Lúmina de Natura yo le regalé las muestritas que me vinieron de regalo a mí y pues ella me solicitó tanto el shampoo como el acondicionador de esa línea entonces aquí está eso pertenece, como les menciono, a la línea Lúmina y viene por sectores se podría decir para cabello rizado para cabello que está debilitado por los químicos es decir, para cabello teñido y en este caso ella me solicitó para cabello seco esta línea particularmente menciona que tiene una biotecnología con proteína aquí te menciona que en un daño moderado pues te lo va a solucionar, ¿no? viene aquí el shampoo y aquí está también el acondicionador ambos tienen un contenido de 300 mililitros y por aquí en la parte de atrás nos menciona que pues viene sin pruebas en animales o sea, no se testean en los animales es un producto vegano este frasco es de un plástico que está 100% reciclado y la particularidad de este shampoo que nos menciona acá es que rellena las hebras desde adentro hacia afuera desde los microporos del córtex hacia la cutícula en la medida exacta de cada daño es decir, como que este shampoo va a actuar de acuerdo al daño que ya presente tu cabello, ¿no? ella lo adquirió en el catálogo y salía así como que por precio de lanzamiento a 19 soles y ya he visto que para esta campaña ha subido al costo de 26 soles si no me equivoco así que pues ya está listo para entregar en la casa haría el set Lúmina para cabello seco continuando chicas, solicité también para tener en stock estos jaboncitos, los cuales son Nature Misureba viene una cantidad de 4 jaboncitos cada uno tiene un contenido de 90 gramos estos jaboncitos, les mostré las figuritas ya en el haul pasado huelen súper rico ahora los ha utilizado mi sobrinito Hugo y le deja la piel súper suavecita, bien humectada no está haciendo para nada ninguna reacción alérgica no por el estilo, el olor es súper rico así que pues le ha encantado estos jabones y los de aquí los solicité para tenerlos en stock estos de acá son los jabones Misureba también chicas venía en la revista que es para consultora que si pasabas un pedido en el ciclo número 17 y lo pasabas ahora en el ciclo número 1 te iban a venir estos dos productos con descuento entonces yo obviamente que me lo tuve que solicitar porque estaba aún precioso cachetada chicas así que yo lo aproveché particularmente yo tengo esta cremita la cual es la Ecos Acai eso se lo debo a una suscriptora que me dijo que esto que se lea acai se pronuncia acai entonces bien esta Ecos Acai es una pulpa de manos hidratante tiene un contenido de 75 gramos y huele súper rico esta cremita chicas te deja súper bonita las manos con respecto a tus uñitos también te ayuda bastante porque yo noto como que las hace que no sean tan débiles entonces esta cremita es súper buena ya vendí una y otra es la que tengo yo y ahorita que la pedí en este dúo y el otro que forma parte de ese dúo pues es esta pulpa de sobrante hidratante corporal de revitalización intensa tiene un contenido de 400 mililitros y aquí nos menciona que esta pulpa revitaliza la piel intensamente e hidrata por 30 horas tiene una textura ligera de rápida absorción y tiene una acción de sobrante deja la piel suave y delicadamente perfumada con otras frutales fascinantes del acai y así que chicas esta cremita también tiene el mismo olor que esa de acá así que súper buenaza la de acá las voy a colocar a la venta también en dúo o individual como salga primero y son súper buenas yo las recomiendo a mil chicas el de acá sería el dúo acai también nuevamente me han solicitado ese desodorante el cual es el Natura Herba Dose el cual es un desodorante transpirante viene en rolón es decir en una bolita el de acá tiene un contenido de 70 mililitros a diferencia de los típicos de catálogo que tiene un contenido de 50 mililitros el olor de ese desodorante es súper rico chicas y netamente es unisex porque es un olor que sí se acopla bien sea a mujer o a hombre es un desodorante que particularmente te ofrece no manchas en la ropa es decir si es ropa blanca pues no le va a hacer amarillito y si es ropa negra pues no le va a hacer esas típicas manchas blancas te ofrece una protección de 48 horas así que el de acá pues está ya para entregar continuando mi mamá me ha solicitado estos jabones los cuales son de la línea todo día el acá es en el olor de ciruela y flor de cerezo contiene 5 unidades de las cuales 3 son humectantes y las otras 2 son exfoliantes entonces mi mamá me ha dado la autorización de abrir ella retiró algunos jabones y se los voy a mostrar por aquí cada jaboncito viene con su respectiva bolsita estos de acá serían los que son hidratantes un color lila súper súper bonito y si ustedes estuvieran acá pudieran ya oler qué rico es este aroma y este color que es así como que más clarito y presenta estos puntitos son los jabones que son exfoliantes así que está súper rico mi mamá está súper encantada con estos jabones y pues ahorita ya le puedo entregar su cajita porque le pedí el favor que me deje en la caja para poder mostrárselos a ustedes así que desde acá serían los jabones todo día de ciruela y flor de cerezo por cierto si a ustedes les gustaría probar estos jaboncitos estos de acá que les muestro ahorita que es de ciruela y flor de cerezo en el ciclo número 2 ya es su última aparición es decir ya se va de catálogo también chicas y chicos en la revista de consultoras nos mencionaba que si adquiríamos 3 fragancias Ecos nos iba a venir una de regalo entonces yo solicité pues 3 fragancias una que es esta Ecos Mocha que tiene un contenido igual de 150 mililitros la presentación es rosadita ya venía en el catálogo para poder olerla y la verdad es que huele súper rico me encantó que sea así como que un aroma que es floral leve obviamente pero que tiene esas notas así súper bonitas súper ricas, sensuales y que le dan un aroma así como que bastante atractivo de esta Ecos Mocha yo he solicitado 2 y como podrán ver esta de acá es una presentación especial miren ustedes la cajita súper bonita rosadita es así así que yo solicité 2 de estas Ecos Mocha una ya la vendí y la otra que solicité es esta Ecos Castaña igual una presentación de 150 mililitros y la que elegí que me viniera de regalo pues es una Ecos Maracuya que es la favorita de Natura y que también la voy a colocar en la venta así que chicas bien de esas 4 pues ya vendí una y ahora ponerme las pilas y vender las otras 3 me quiero quedar la verdad con una Ecos Mocha así que voy a tratar de vender las otras para yo poder quedarme con eso y bien chicas como les mencionaba al inicio pues he solicitado un producto para mí me ganó la tentación y ya pedí eso es ese cream Nude Me que pues es de la línea Natura 1 tiene un contenido de 30 mililitros y un factor protección solar de 25 como les menciono aquí estamos en la época de verano entonces como que las bases como que ahorita no es su tiempo porque es algo que es más pesadito entonces necesito algo que sea mucho más ligero pero que si le aporte un poco de color a mi rostro y pues lo haga como que del mismo tono por eso es que me solicité esa CC Cream Nude Me les voy a dejar con un clip en donde estoy aplicándome esto y les recomiendo también algo con este tipo de CC Creams y pues decirles de que se funciona súper bien con los polvos con los iluminadores el rubor el contorno absolutamente súper bien entonces vamos a estar probando esa CC Cream Nude Me de la marca de Natura yo la estoy utilizando aquí en el tono claro 22 como aparece por la parte de acá tiene un empaque así como un color rose gold en la parte de atrás menciona claro 22 y por ahí están algunas advertencias menciona que está hecho en Brasil y que tiene un factor de protección solar de 25 no se olviden que primero tienen que utilizar su hidratante ya saben para que eso sea lo primero que absorba su rostro y luego utilizar algún bloqueador para protegerles contra los rayos UVA y UVB y además si ustedes lo quieren pueden utilizar algún tipo de primer aunque preferentemente cuando se utilizan ese tipo de CC Cream Nude es para como que no sobrecargar mucho el rostro así que particularmente yo solamente lo colocaré luego de un hidratante y del bloqueador facial ese es el tono es una consistencia que es así como que bien líquida es una CC Cream o sea que no tiene como que un espesor de una base ni tampoco la cobertura de una base la manera como yo les recomiendo utilizar una CC Cream es colocarlo primero con alguna brochita o con su dedo en caso de lo que lo prefieran la CC Cream mayormente las personas lo utilizan aplicándose con el dedo porque se busca de una manera fácil de aplicar pero yo particularmente les recomiendo de que si es que no desean utilizar sus deditos apliquen esta cremita de la siguiente manera vamos a colocar por aquí y muy bien una vez que ya tenemos aplicado esto pueden esto ya hacerlo con sus deditos y es que no desean utilizar sus dedos utilizar una brochita como esta de acá que es así como una lengüita de gato y con esto esparcir el producto así por poquitos esto recuerden que no es algo para una full cobertura ni nada por el estilo es algo que es leve es para simplemente hacer una pequeña corrección de color hidratar el rostro darle un poco de luminosidad bien ese paso particularmente se los recomiendo ¿para qué? para que no se pierda mucho el producto cuando coloquen de frente una Beauty Blender pueden utilizar la grande la chiquita la que ustedes deseen en este caso voy a utilizar una chiquita nada más y voy a difuminar el color no se olviden nunca esa partecita de las aletitas de la nariz que no se acumule ni el producto ni que tampoco quede un lugar sin color y miren chicas y chicos en la casa sería el acabado final en realidad como podrán ver es un efecto bastante natural por lo mismo que es una CC Cream entonces es algo que como que no te cubre las imperfecciones por lo que no es una base ni tampoco es un corrector pero te da ese efecto todo natural algo que no sea sobrecargado pero que sí te aporta una corrección de color que te iguale el tono del rostro esta es una CC Cream que yo particularmente sí la recomendaría para un cutis que sea seco para un cutis que sea normal y mixto con respecto al cutis que sea pues graso totalmente yo creo que no le quedaría muy bien por lo mismo que en la casa sí te ofrece un poco de luminosidad como lo podrán ver es un producto que me gusta la verdad mucho pronto les estaré ampliando un poco más la reseña acerca de este producto pero debo decirles que me encanta bien chicas y chicos los de allí sería todo lo que es pedidos ahora les voy a mostrar lo que me mandaron de regalo de acuerdo a las franjas de pedido por haber pasado la primera franja me mandaron este desodorante antitranspirante que también es de la harina herva 2 es decir huele igual solamente que en la casa es un desodorante que es en crema tiene un contenido de 80 gramos chicas y los beneficios son los mismos que el otro que es Rolón solamente lo que les diferencia es la presentación así que el de acá fue la primera bonificación por el segundo nivel venían dos productos primero venía esta crema hidratante para manos que es de la línea todo día de natura y el de acá se podría decir en el aroma de algodón tiene un contenido de 50 mililitros y menciono acá que es para una piel seca cuidado para las manos con aceites nutritivos y vitaminas esenciales así que bien esta de acá es una cremita que le voy a regalar a una de mis fieles clientes para que la pruebe y la otra que viene a regalo es esta manteca hidratante para manos y áreas resecas hidratación inmediata la cual es de Ecos Ucuba no sé si se pronuncia así chicas si es que estoy pronunciando mal me corrigen y el de acá pues menciona que se debe aplicar en las manos y áreas resecas siempre que sienta la necesidad deslizando de los dedos hacia las muñecas y el de acá tiene una presentación de 75 gramos la de acá se la voy a colocar a la venta y bien mis chicas y chicos ahora como parte que es del segundo pedido del kit de inicio pues incluye cuatro productos y cuáles son el primero es una máscara la cual es de línea acuarela menciono aquí super máscara tint para cilios la de acá es una máscara que es a prueba de agua y estuve leyendo el cepillo es un cepillo clásico está hecho a base de fibras siliconadas y se los voy a dejar una imagencita por allí chicos porque la de acá puesta quiero colocar a la venta y vinieron dos labiales también de la línea acuarela que tiene un contenido de 3.5 gramos cada uno uno es en el tono vino 520 y el otro es en el tono vino 542 y finalmente el otro producto el cual es un lápiz para ojos que es también de la línea acuarela todo esto es de la línea acuarela tiene un contenido de 1.3 gramos y es un lápiz que es en color negro y esa es la presentación en realidad chicas no sabré decirles que tan buena calidad es si es un delineador que se corre o algo por el estilo porque nunca lo he utilizado como muestra se mandaron estos natural lumina para el cabello químicamente dañado incluye el shampoo y la máscara regeneradora en la cual le voy a regalar a una clientita que utiliza tintes para su cabello a ver si le funciona pues para que me lo solicite y chicas ya finalmente para culminar con este haul les voy a mostrar la bonificación que vino por haber pasado los 100 puntos dentro de lo que es ciclo 17 y el ciclo número 1 de Natura es este estuche de acá miren ustedes que está súper bonito me encanta por aquí dice Natura por aquí está su su código de barras miren este estuche está súper bonito chicas es una textura que es durita tiene un cierre que es en el color beige por aquí dice Natura está súper bonito este estuchecito chicas estaba pensándolo yo mucho de ponerlos a la venta o no para los que recién me conocen y para los que ya me conocen saben que mi lema es vende todo lo que puedas entonces estaba pensando si me los quedaba o si los vendía pero debido a que aquí estamos en calor y les voy a decir yo no utilizo lentes de sol por esta vez me los voy a quedar chicas así que esos lentes van a ser para mí es un regalo para mí y por aquí vienen con esto de acá vienen con un protector silica gel como podrán ver ustedes miren este forro que tiene acá súper rico es como algo tipo fieltro súper bonito viene con esta fundita para limpiarlo por aquí dice Natura y por aquí está la precioso de lentes chicas miren está súper bonito este material de acá es policarbonato chicas y la parte de los laterales como podrán ver acá dice Natura el de acá está hecho a base de bambú miren ustedes qué bonitas están estas asas la otra asa también dice Natura por acá tiene una protección UV de 400 eso dice por acá y está súper bonito es un material que está durito y esos son básicamente los lentes ¿quieren que me los ponga? ya está bien chicas me los voy a poner así que nada chicas hemos culminado con nuestra haul espero que les haya gustado si es así déjenme una manito arriba si ustedes son nuevos suscríbanse al canal y pues me ayudaría mucho si que también compartan este video así que bueno eso es todo nos vemos hasta la próxima chau 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 chau